Ya regresamos jóvenes, estaba aquí precisamente chateando con algunos de ustedes Lo que acabamos de ver fue un... Creo que YouTube me engañó porque decía trailer de Chalán Y parecía más que un montaje nomás Exactamente, esta película es una película producida por Edgar San Juan Por Canal 22 y también por otras productoras que también ahorita vamos a ir deduciendo Y es una cinta que principalmente se hizo para televisión, tengo entendido Pero... Canal 22 Ajá, por Canal 22 De hecho, bueno, ya lo mencionamos, está dirigida por Jorge Michel Grau Es un guión precisamente de Edgar San Juan, producción de Verónica Novello Y este... te digo, al principio, bueno, se hizo para televisión Sin embargo, se empezó a presentar en festivales con buenos comentarios Festival de Montreal, de Morelia Y hizo algunas presentaciones también hasta aquí en Tijuana, en la Cineteca Tijuana Durante Tijuana Innovadora, ¿no? Que ya luego me arrepentí y no haberlo visto De hecho, le vamos a preguntar ahorita todo eso Y posteriormente, pues se hizo su estreno Como nunca lo había hecho en una película mexicana Que fue via streaming, que es internet totalmente gratis Entonces ahorita vamos a tratar ese tema Vamos a hablar un poquito de lo que es la película Chalán trata sobre el diputado Alejandro Aldape Que es un hombre corrupto Digo, primero hay que, así como decir, Chalán Significa lo que todo el mundo sabe Ah, sí, sí, sí Hace referencia al Chalán De hecho, el Chalán es Alan, es el actor este, ¿no? Hernández Sí, digo, nomás decía como para darle contexto a la gente del título Porque también... Ni por hecho que todo el mundo sabe que es un Chalán Ajá, no, pues nomás como el Chalán Vamos, Chalán es un ayudante El que mandas, pues... El que manda, el traidor, anda, ve y trae, anda, ve y dile Es un Chalán, ¿no? Es el Chalán Ni brazo derecho es De hecho, es un estrato bajo, ¿no? De ayudante Pues hasta la película segura de esos es el que manda Ajá, el que manda por aquí y acá, ¿no? Entonces, este, se centra en la vida del diputado Aldape Que es un hombre que se aprovecha totalmente de su posición En la... de su fuero, pues, político Abuso de poder, de influencias Que puede hacer y deshacer Despedir cuando se le dé su gana Conseguir lo que quiera Entonces, ahí conocemos a Chalán Que es Alan, que es el actor Noah Hernández Quien se dedica a limpiar todo el mugrero Que este hombre va dejando a su paso Para posteriormente, pues, darnos cuenta De qué manera él va a buscar el modo también De sacar un beneficio de la situación que está pasando Entonces, más que nada, la película Nos trata esta relación Bueno, el beneficio lo busca por las circunstancias En la que sea No tanto porque sea una mala persona Porque es vejado, porque es humillado también por esta persona Entonces, este, la cinta en sí se desarrolla En el mundo corrupto y bizarro de este hombre Alejandro Aldape Este, para mostrarnos esta película De una duración de 56, 56 minutos 56 minutos con todo el crédito Entonces, yo de entrada lo que decía es que La historia probablemente será Yo la clasificaría como un thriller político Sí Mucho suspenso Bueno, no mucho Bueno, un suspenso bien manejado Me gustó mucho la cinematografía El estilo de Jorge Michel Grau Creo que ella está distinguiendo su estilo En lo que es En las películas Me gustaron las actuaciones Me gustó que Hace un momento estábamos viendo las escenas La calidad de la película es Creo que es más elevado Que hasta otras películas Que se andan presentando en cine Sí Que andan presentando en cine Que se ve muy por debajo Y sin embargo Es una película con mucha calidad Una historia muy sencilla No diría yo predecible Es muy sencilla Y muy entretenida Me gustó las situaciones De las discusiones Esa tensión entre el personaje Y me gustaron los dos actores Porque los dos son tan naturales Que te hacen sentir La situación en la que están viviendo Tanto el diputado Aldape Que para mí es un nombre Totalmente despreciable Como la situación que está viendo Alan como Chalán Sufriendo la situación Que está viviendo Entonces a mí en la personal Me gustó la película Se me hizo dinámica Bien hecha Te digo Mejor que muchas películas Que están presentándose En salas de cine Y que sin embargo Lo estamos viendo Que hemos visto en el año Como Quinto Mandamiento Como Quinto Mandamiento Que es una película horrible Que no tiene pies ni cabeza Morgana En cuanto a estructura Y hablando Bueno yo puse Quinto Mandamiento En el sentido Bueno es como thriller Según se supone Que no tiene como una estructura Muy clara No tiene ni actuaciones Fíjate A pesar de que la película Dura poco Sí tiene una estructura clara Porque te muestra Los tejes y manejes De la política mexicana Cómo se compran los votos Porque este hombre Vende su voto Al mejor postor Cómo llegan acuerdos De hecho hay una escena Hay una escena muy interesante Entre el diputado Aldape Y otro hombre Que lo quiere manejar Por su voto Y después hay una animación Muy interesante Hasta la cámara de diputados Que creo que es una De las escenas más Esa parte de la animación Ahorita le vamos a preguntar Sí, sí, sí Porque ahí no supe Quién la hizo Al director No, pues me gustó Como el estilo Acá medio Waking Life De que sale de la nada Y se enlaza bien Con la historia Me gusta Porque es la cámara Y los votos Son nomás como babas Así Como Sentí como una parodia Así Sí, sí, sí No sé si se alcanza A leer por ahí Algún discurso O un statement Sobre Sobre cómo es la política Y cómo se maneja Y por ejemplo En la película de Arbitrash Lo vemos en esta escena Donde están todos los ricos En la escena En la escena de la escena Donde están todos platicando Y vimos la situación De Richard Gere Durante toda la película Pero como vemos A toda la bola de ricos Te hace como preguntarte ¿Cuántos de los demás No han pasado Por situaciones similares? Sí, ¿no? Yo creo que esta también Te hace plantear De alguna manera Cuando ves a todos los diputados Así como babas Así moviéndose O sea, ¿cuántas situaciones Perdón Un ataque de post ¿Cuántas situaciones Iguales o similares Este No han pasado Los demás, ¿no? No sé si eso es lo que Quiso decir la caricatura Digo, porque eso Como me dio a entender Como esa generalidad Exactamente Entonces Este La película La presentación También en Canal 22 El domingo ¿Todavía está en Nuflick? Apenas todavía en la tarde Estaba disponible En nuflick.com Diagonal chalan Sí Es N-U-F-L-I-C-K Nuflick.com Diagonal chalan No sé hasta cuándo va a estar Igual ahorita Ahorita mejor Jorge Ella y no se desesperen No se desesperen No se desesperen Disculpe No se desesperen